Buenas tardes. Bueno, hoy ya última tutoría. Vamos a ver este último tema 12, que son otras técnicas de intervención en terapia cognitivo-conductual. Bien, lo primero que tenemos que saber es que, aparte de las grandes técnicas que hemos ido viendo durante este curso, que son propias de la terapia cognitivo-conductual, hay otras técnicas que se están utilizando también dentro del mismo contexto cognitivo-conductual y que proceden o bien de esta orientación, como sería el condicionamiento para alarma, los condicionamientos cubiertos, etc. Y hay otras técnicas que no se han gestado dentro de las tradiciones cognitivo-conductuales, sino en otras, como son la hipnosis, la intención paradójica, que son apartados que tenéis aquí en el libro también. Y, bueno, se han ido puliendo estas técnicas, aunque vengan de otras orientaciones, para ver qué grado de eficacia tienen, para ir protocolizándolos, etc. Y se han integrado o bien se han integrado como técnicas dentro del tratamiento. Entonces, en este capítulo lo que os ofrece es como un arsenal de más técnicas cognitivo-conductuales para utilizar en consulta. Su aplicación puede ser más amplia, como cuando hablamos de la regulación emocional, porque la regulación emocional es algo que al final es casi común a muchísimos trastornos, que hace falta esta autorregulación, o también algunas pues tienen una aplicabilidad mucho más específica, como es el biofeedback, que no lo vamos a ver hoy con extensión, porque no forma parte del temario que entra en examen, pero sí que yo os recomiendo que os lo leáis, porque todas las técnicas que os explican son muy utilizadas y pueden resultar muy útiles. Entonces, el biofeedback, por ejemplo, se puede utilizar para autoreocular algunos parámetros fisiológicos, como son las pulsaciones, como es el estrés, por medio de aparatos muchas veces, para que uno vaya haciéndose pues consciente de en qué momento está empezando a acelerarse y puede entonces aprender a parar y a hacer respiraciones, bien, el tratamiento que sea. Bueno, los objetivos en cualquier caso de este capítulo es entender que, además de las técnicas que hemos aprendido hasta ahora, la terapia cognitivo-conductual es absolutamente amplia, abierta, que tiene una gran riqueza terapéutica y que tiene muchas posibilidades clínicas. Como os digo, como materia de examen, aunque todo es interesante leerlo, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el apartado del pipi-stop, porque os encontraréis muchas veces en consulta, pues no sé, sobre todo si hacéis clínica orientada a niños o a jóvenes, pues estos niños que todavía se hacen pipi en la cama y tal, y hay técnicas que son muy, muy efectivas para ir acabando con este problema, que al final es un problema porque a los niños al final les limita su vida social y se va a dormir a casa de amigos, etc. Entonces, leerlo bien todo, porque todo es interesante, pero aquí, hoy en la tutoría, no vamos a centrar solo en lo que entra para el examen, que será el entrenamiento en reversión del hábito, veremos también las técnicas de intervención paralógica, que al final lo que haremos es un repaso para entender la lógica de estas técnicas, porque aprender a utilizarlas es muchísimo más complejo, y veremos por último las intervenciones para la regulación emocional y tratamientos transdiagnósticos. Pues vamos allá. Bien, en cuanto al entrenamiento en reversión del hábito, este tipo de entrenamiento, cuyos autores fueron Arvin y Nun en el 73, están enfocados sobre todo a los TICs, los movimientos involuntarios, las cadenas de comportamientos repetitivos, etc. Son hábitos que, en principio, según los autores, pues persisten debido a que casi siempre obedecen a una, o sea, casi siempre consisten en una cadena de movimientos que uno sigue a otro, que se ponen en marcha, y en el momento en que se empieza el primer elemento de la cadena, automáticamente le siguen todos los demás. También pueden deberse a que no hay una conciencia clara de que uno está teniendo este tipo de TIC, o de movimiento involuntario, a que al ser un hábito, precisamente, que ya se ha ido forjando a lo largo de los años, pues, como todos los hábitos, pues es difícil revertirlo, ¿no? Hace falta, pues como mucho trabajo, para volver atrás en un hábito que ya está muy instaurado, precisamente porque se ha practicado constantemente, se sigue practicando constantemente. Y luego porque, socialmente, suele haber una gran tolerancia hacia este tipo de hábitos, ¿no? A los demás, pues, no nos parece educado o correcto indicar a alguien, pues, que tiene un TIC, o que tiene un movimiento nervioso, y entonces, pues, todo el mundo se calla, nadie, o sea, no hay una respuesta negativa. Y, bueno, pues, esto también ayuda a que el hábitos no se elimine, no se cambie. Entonces, el procedimiento del tratamiento obedece, precisamente, a estas causas, ¿no? Lo que se va a buscar es que si sabemos que es una cadena de comportamientos que se pone en marcha cuando se empieza el primer paso, pues, vamos a intentar detectar el primer paso antes de que se inicie automáticamente toda la cadena. También vamos a intentar, sobre todo, que haya conciencia de este hábito. Intentaremos divertir, en la medida de lo posible, su práctica. Y necesitaremos, por supuesto, un apoyo social, no para aceptar el hábito, sino para ayudar a la persona que lo tiene a que se dé cuenta que lo está teniendo en ese momento, o a reforzarla cuando no lo tiene. Por tanto, habrá un apoyo social, pero que sea constructivo para la persona. Por tanto, el tratamiento, para empezar, como siempre, lo que haremos es una evaluación conductual para ver en qué momentos se da, cómo se da, qué frecuencia tiene, lo que ya hemos visto en otros tipos de tratamientos cognitivo-conductuales. Y, por supuesto, le explicaremos al cliente, que también le vamos a explicar cuál es la lógica del tratamiento, por qué persiste ese problema, cómo vamos a intentar solucionarlo. Y, por supuesto, queremos que el cliente comparta con nosotros este método de trabajo y que sea acordado con él para que lo haga voluntariamente y vea las ventajas que va a tener con el tratamiento. Entonces, el objetivo es motivarlo, o sea, perdón, el siguiente paso es la revisión de la inconveniencia del hábito. Cuando hablamos con el paciente, normalmente si el paciente viene a consulta es porque ya le ha visto inconvenientes al hábito, lógicamente. Pero, en cualquier caso, nosotros tenemos que hacer un poco más de hincapié en todas las limitaciones y todos los inconvenientes que supone este hábito, de forma que esto motive al cambio. Porque, como va a requerir bastante fuerza de voluntad y va a requerir un trabajo muy sistemático, largo, de no dejar pasar ni una, pues es importante que esté motivado para hacer un tratamiento que llevara un tiempo y que requiera esfuerzo. Entonces, vamos a ayudarle a descubrir cuántas interferencias implica este hábito en su vida. Por ejemplo, en el caso de la tricotilomanía, que es lo de arrancarse el pelo de la cabeza, hay gente que cuando tiene ansiedad lo que hace es empezar a tirarse del pelo o de las cejas, a veces son las cejas, o a hacerse pequeñas heridas, ¿no? Y, o sea, igual la persona viene, pues porque le da vergüenza hacerlo adelantar a los demás. Pero se tiene que dar cuenta que, además, esto le va a provocar doros de cabeza. Además, podemos tratar de que se haga consciente de todo el tiempo que pierde mientras está en sí misma lo hay con su pelo, de cómo va limitando su vida, porque tiene que evitar situaciones en las que le da vergüenza estar con este hábito, el coste económico que va a tener. Porque no solo es una pérdida de tiempo, cuando se pierde tiempo se pierde dinero, sino que, además, pues puede haber, si acaba teniendo calvas, que es frecuente, pues gastos en pelucas o en tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo lo que ayude a que se dé cuenta de que el problema no es sencillamente me da vergüenza o me da corte o creo que no debería hacer esto, todo lo que ayude a ver que el problema es más amplio, pues puede ayudar a que la persona desee hacer un tratamiento que le va a costar esfuerzo. Entonces el siguiente paso, y os lo pongo en rojo estos dos, el dos y el tres, porque son como los pasos más importantes y que más influyen en el éxito del tratamiento. El segundo paso, entonces, es el entrenamiento en conciencia de la cadena conductual del hábito. No se puede quedar un hábito del que no somos conscientes. Muchas veces, según qué movimientos, por ejemplo un tic o tirarse el pelo o morderse las uñas, son conductas que se han automatizado de tal manera que ni siquiera nos hacemos conscientes de ellas. Por tanto, lo primero es describir paso a paso las circunstancias y situaciones en las que se da. Normalmente, casi siempre, está asociado a situaciones de estrés o de ansiedad, pero también puede ser a situaciones de relax, por ejemplo, cuando estoy viendo la tele y estoy ya como tranquila, cuando estoy estudiando. Cada uno tiene momentos en que eso se da con más frecuencia. Por ejemplo, el tartamudeo se da con más frecuencia cuando hay gente que nos está mirando que no conocemos. Entonces, en la evaluación habremos visto con la persona en qué momentos es más probable que se dé esta conducta. Luego vamos a aprender también con el paciente a identificar su ocurrencia. Es decir, cuándo está pasando. Dentro de la consulta podemos ayudar al paciente a detectarlo cuando él tenga esta conducta dentro de la consulta, porque lo estaremos viendo. Pero también le vamos a invitar a que en casa haga una autoobservación. De hecho, le pedimos registros. Y también, si nos vendrá muy bien, tener algún cómplice del entorno del paciente que quiera ayudar. Y que, bueno, el apoyo social va a ser importante aquí. Que ayude y que también le ayude al paciente a descubrir cuándo está teniendo esta conducta. Por ejemplo, si es una persona que se muerde las uñas, pues su pareja, su madre, su padre o su hermano con quien conviva, pues que le vaya diciendo a él que te están muertendo las uñas. Ahora, para el momento, que observa que te estás muertendo las uñas, que está pasando. Y que le ayude a ir haciendo los registros para que podamos ver cuál es la topografía de esta conducta. Y luego, cuando ya la persona vaya haciéndose consciente, cada vez que tiene la conducta, tendrá que detectar, como vimos en el modelo ABC, tendrá que detectar cuáles son los antecedentes de la conducta. Porque normalmente, bueno, hay hábitos que se hacen directamente, pero siempre hay como una cadena conductual. Por ejemplo, en el caso de la tricotoloma, es que no me sale esta palabra, tricoticol, tricoti... Eso, es arrancarse el pelo. Puede haber una cadena que implique, cuando me siento estudiar, empiezo a tocarme el cuello o tocarme la oreja, ¿no? A poner las manos cerca de la cara, con lo cual ya tengo el pelo muy cerca. Y de la cara se va el pelo. Y del pelo empezamos ya a arrancar el pelo. Por tanto, hay una cadena que es manos cerca de la cara, manos en la cara, manos en el pelo y arrancar el pelo. Los antecedentes son importantes porque si sabemos que el primer gesto de la cadena es acercar la mano a la cara, tendremos que buscar soluciones que impliquen que no puedo acercar la mano a la cara. De forma que no haya que esperar arrancarse el pelo para darse cuenta que me ha arrancado el pelo. Sino que la conducta no se inicie. Hay muchísimas conductas incompatibles, que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente paso. ¿Cómo lo hacemos para no tocarnos la cara, no tocarnos el pelo, no arrancarnos el pelo? Pues buscando una respuesta que sea incompatible con ese hábito. Y si puede ser con el primer paso de la cadena. En el caso de me siento a estudiar y no puedo tocarme la cara, pues quizás llevar manoplas. Las manoplas dejan cubiertos los dedos y por otro lado el dedo gordo. Con lo cual, coger el bolígrafo es posible y se puede escribir. Pero es mucho más difícil. O sea, en el momento que nos tocamos la cara ya sí que nos vamos a notar que nos estamos tocando la cara. Porque ya no es el tacto de la mano, ya es el tacto de un guante. Podría ser, no lo sé, hay que buscar, hay que buscar conductas alternativas y que puedan darse en esos mismos momentos en que se lleva a cabo la conducta. Por supuesto, la evaluación conductual nos va a facilitar esa tarea, porque sabemos en qué momento se hace, cuándo, cómo. Y entonces ahí tendremos que ser imaginativos para buscar la respuesta incompatible. Que además sea discreta, que se pueda hacer en público, que sea fácil de iniciar, que no necesites ningún aparato, que no necesites cosas que igual no tienes a mano en cualquier momento. Y que no puedas hacer las dos cosas a la vez, que no puedas tocar el pelo, además de hacer esto, lo que sea que haga. Estos dos pasos, tanto el detectar cuándo ocurre la conducta y cuál es la cadena y buscar una conducta que sea incompatible con esta, son los pasos más importantes de este tipo de terapia. Si todas las demás no se hicieran, bueno, que la evaluación conductual, lógicamente se tiene que hacer. Pero si no se hicieran el resto de los pasos, no sería tan grave, mientras estos se hagan exhaustivamente. En cualquier caso, el apoyo social nos va a venir muy bien, de una persona significativa que va a venir a las sesiones con el paciente y que, a la que vamos a entrenar, igual que al paciente, en detectar la conducta, la cadena, en entender cuál es la respuesta incompatible y en que refuerce a nuestro paciente en casa cada vez que haga la respuesta incompatible en lugar de hacer la respuesta problemática. Y, por último, lo que vamos a buscar es que esos resultados se generalicen. Esto implica que tiene que haber un refuerzo social sistemático, es decir, cada vez que se utiliza una conducta incompatible se tiene que ir reforzando, en las sesiones se puede entrenar la respuesta incompatible en imaginación, de forma que la persona ensaye en su imaginación cómo va a poner en marcha la conducta incompatible cada vez que aparezca y en todas las circunstancias que pueda aparecer. Por ejemplo, imaginaros que es un tema social, que una persona tiene... tiene un tic cada vez que tiene que hablar con alguien porque le pone nervioso o nervioso hablar con alguien, ¿no? Y, entonces, eso se da en el... Bueno, pues en el trabajo igual no se da con los compañeros del trabajo porque hay mucha confianza, pero se da cada vez que ven un jefe o que hay una reunión de equipo o se da cada vez que va a una fiesta y hay gente desconocida o cada vez que le ven en una videoconferencia por internet. Imaginemos estos casos. Vale, pues, entonces, en cada uno de estos casos va a tener que imaginar qué va a hacer. Para no tener que improvisar, que no se encuentre luego en la situación y ahora no sé qué hacer con esto. Y, por tanto, mantengo mi hábito. Acordaros que el hábito es algo difícil de superar. Cuando ya hemos practicado un hábito muchísimas veces, cambiarlo es difícil. Lo sabemos todos por experiencia. Por tanto, tenemos que estar preparadísimos para cuando se vayan a hablar las circunstancias que sean. Entonces, podría ser, pues, yo qué sé, si el TIC fuera a morderse las uñas, ¿no? Me estoy mordiendo las uñas cada vez que hablo con gente. Pues, podría ser ponerse las manos en los bolsillos. Y hay que imaginar en qué situaciones se podrán hacer y en cuáles no. Por ejemplo, si estoy con un jefe con el que tengo la tentación de volverme las uñas y este jefe o esta jefa me está pidiendo que tome notas, no puedo poner las manos en los bolsillos. Entonces, tenemos que pensar otra conducta incompatible para esas circunstancias. Que podría ser, pues, no lo sé, ahora mismo. Y, bueno, y en esta parte también de generalización de resultados es esto, tomar conciencia de que no podemos hacer excepciones. Una vez nos podemos saltar el tratamiento un día porque no nos hemos acordado, de hacer la conducta incompatible, pero que un hábito no se adquiere, no se estabiliza hasta que lo hemos practicado muchísimo tiempo. Y si llevamos años volviéndonos las uñas, pues, difícil será que instauremos un hábito incompatible en cuestión de un mes. Es complicado, va a ser. Bien, ¿qué datos de eficacia tenemos? Bueno, sabemos que, o sea, aunque este tipo de tratamiento nació, pues, para el síndrome de Tourette, los TIS, la psicotilomanía, también se aplica a otros trastornos como el tartamudeo, el borde de las uñas, el rechinando los dientes, el chiparse los dedos, trastornos del pica, esto es comer cosas que no son comestibles, ¿eh? Como tierra, gusanos, cosas así. Se ha visto que es más eficaz en aquellas conductas que lo que buscan con la conducta problemática es un autorreforzamiento. A veces el... O sea, el tocarse el pelo y darle vueltas y no sé qué, hasta llegar a arrancárselo, no deja de ser una manera como de centrarse, ¿no? Es como una herramienta para centrarse en algunas ocasiones, no para todo el mundo va a ser igual. En esos casos es más eficaz que cuando la conducta se hace como una evitación o como una llamada de atención, ¿eh? Cuando lo que busca es evitar un tema, no es tan efectivo. Es una técnica bastante eficaz, está considerada como probablemente eficaz y muy, muy cerca ya de la eficacia bien establecida. Así que, bueno, pues es una técnica útil para que tengamos en la caja de herramientas. Vamos con la intención paradójica. Bueno, esto, la intención paradójica es muy interesante. También es compleja y es difícil. Entonces, aquí nos debería basar con saber que existe y, bueno, por entender un poco cuál es la lógica, ¿vale? Pues si algún paciente os dice, es que mi psicólogo anterior me dijo que hiciera esto y vosotros os alucináis. Bueno, pues es posible, ¿eh? Porque está utilizando una técnica de intención paradójica. Son técnicas que son contraintuitivas absolutamente y que hay que estar muy preparado para hacerlas y saber cuándo se pueden hacer y tener una formación específica para hacerlas. Inicialmente se vinculan a la logoterapia de Víctor Frank, que si no lo conocéis os sugiero que lo leáis. Su libro estrella es El hombre en busca de sentido y es muy, muy interesante leerlo. Bueno, el objetivo de estas técnicas son vencer las resistencias al cambio. Muchas veces una persona está enroscada en su forma de hacer y entonces cuando, aunque venga a terapia con la intención de hacer cambios, está como muy aferrada a sus comportamientos. Y entonces casi cualquier sugerencia que se le haga de cambio o bien lo evita o bien… Bueno, hay muchas resistencias, hay muchas formas de resistirse sin negarse directamente. Entonces están pensadas para que la persona no pueda argumentar contra el cambio, porque siempre hay 7.000 excusas para no cambiar y todas parecen muy creíbles. Entonces, cuando el terapeuta detecta que está ahí enroscado y que todas son excusas y motivos y argumentos y tal, quizás sí que es el momento de utilizar la paradoja. Entonces, la paradoja es algo opuesto a lo que se quiere decir a cierto. Lo que vamos a tratar de hacer con una paradoja es romperle los esquemas a la persona, dejarles en argumentos. Entonces, en estos casos, pues el paciente lo que vamos a hacer es animarle a hacer lo que él teme hacer. Lo que vas a animarle es que esto que te da tanto miedo, que es para que no ocurra nunca esto, pues yo te voy a invitar a que ocurra cuanto más veces mejor. Por eso digo, es muy contraintuitivo. ¿Por qué funciona? Todavía no está muy, muy claro. Pero parece que puede ser porque modifica los mecanismos de control estimular o porque se cambian las expectativas de autoeficacia. puede ser por la atribución de control. Bueno, yo sé, bueno, si alguna cosita podréis usar, ahora os daré algún ejemplo que no es tan difícil, que quizá en alguna consulta puede usarse. Bien, los modelos explicativos posibles, entre los modelos explicativos posibles tenemos el de la teoría de doble vínculo de Václavik, que propone la presencia de paradojas en los mensajes mutuamente excluyentes, de forma que responder a uno implica no responder a otro. Por ejemplo, el ejemplo que os pongo, este de Jesucristo, no es un ejemplo de un caso de Václavik, es un ejemplo de un caso de Erickson, que utilizo, igual lo he puesto ya en la clase correspondiente. Erickson tenía un paciente que decía que era Jesucristo y él pretendía que este paciente trabajara en los talleres del centro psiquiátrico en el que estaba internado como parte de la terapia, que hiciera una terapia de trabajo. Y el paciente se negaba porque lo era Jesucristo y no consideraba apropiado ponerse a trabajar en un taller. Entonces, Erickson le dijo, bueno, pero tú eres Jesucristo, ¿no? Entonces, por tu padre habrás aprendido carpintería. Cuando eras pequeño, tu padre que era carpintero, y claro, tuvo que decir que sí. Entonces, como carpintero, tu padre te enseñaría que el trabajo dignifica, que el trabajo de carpintería es importante y que además hay que honrar a la familia. Claro, si aceptas esto, no puedes negar a hacer un taller, ¿vale? Es mutuamente excluyente. En este caso, ser Jesucristo y no trabajar en una carpintería, ¿no? En el caso concreto de esta persona, que lo veía de esta manera. Podría haber muchos ejemplos, ¿no? Si una persona te dice, por ejemplo, te dijera, no, no, yo bebo, pero porque yo controlo, ¿eh? Yo controlo. Bueno, pues si tú controlas, también podrías controlar no beber. No sé si tú controlas de verdad, ¿no? Entonces, para demostrar que controlas, tienes que no beber. Si no, tienes que negar que controlas. ¿Cuál de las dos cosas vas a hacer? Se plantea como una disyuntiva. De forma que si el paciente acepta una cosa, o sea, para aceptar una cosa, tiene que negarla a otra. Otra teoría es la descontextualización del síntoma de Omer, que propone que la intención paradójica promueve el cambio en el contexto del síntoma que le hace perder significado. Lo que, por ejemplo, si le pedimos a un joven que exige en su casa que sus padres le paguen las fiestas, le paguen el coche, le paguen el carnet porque él es joven y tiene derecho, podríamos ponerlo en una situación de adulto, ¿no? Si es, bueno, pues tus padres están muy enfermos y alguien se tiene que hacer el cargo de ellos. Por tanto, descontextualizamos. De repente ya no te ves a ti mismo como un joven, sino que es la persona responsable de tus padres. Con lo cual, cambia el rol, ¿no? Y si cambia el rol, tiene que cambiar la demanda. Entonces, la teoría de la ansiedad recurrente se basa en que la intención paradójica actuaría sobre la anticipación de consecuencias catastróficas rompiendo el círculo de la ansiedad anticipatoria mediante afrontamiento. Esto se daría, por ejemplo, en casos en que nosotros le podemos decir al, por ejemplo, el paciente dice que él no puede salir sin montar broncas, que él siempre monta broncas porque siempre está cabreado y que al final se pelea con todo el mundo porque todo el mundo le odia, ¿no? Y entonces, igual lo que vamos a hacer es invitarle a que monte la mayor bronca del siglo. Pero no una bronquita, sino que vaya, yo qué sé, pues a una tienda, un bar y que le monte un pollo tremendo a la dependienta o al dependiente o al camarero o la camarera. Bueno, lo más probable es que se dé cuenta que incluso queriendo hacerlo no es capaz de montar la gran bronca, con lo cual ya estaría yendo en contra de esa generalización que ha hecho, no es tan catastrófica de cómo funciona esta persona en el mundo. La teoría del control mental irónico de Wegener propone un sistema cognitivo dual en que hay un controlador consciente y otro irónico de supervisión inconsciente, que sería el que quedaría inhibido, permitiendo que el proceso intencional cumpla la prescripción paradójica. Es decir, que lo que haríamos con la paradoja es, de alguna manera, desactivar esta supervisión constante a qué es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Vamos a ver algunos ejemplos más concretos y el procedimiento de la licencia paradójica para entenderlo mejor. Bueno, lo que se le pide al paciente es que deje de evadir o de controlar sus síntomas. Normalmente eso se utiliza con pacientes que, por ejemplo, que te dicen, es que no puedo parar de pensar en mi ex, lo odio, lo odio, lo odio, es que no puedo más, porque estoy todo el día, es que estoy todo el día rabioso, lo odiándolo tanto, o odiándola tanto. O más, porque estoy todo el día, es que estoy todo el día rabioso, lo odiándolo tanto, o odiándola tanto. En este caso, le vamos a requerir al paciente que renuncie a sus intentos de control y que esté dispuesto a hacer y aumentar los síntomas. Por ejemplo, una técnica que se puede utilizar es decirle, vale, quiero que lo sigas odiando. O sea, esta persona ve que odia, tiene un conflicto porque no quiere odiar, porque quiere que se le olvide. Esto es muy frecuente, yo lo que quiero es no pensar en él o en ella, pero es que estoy todo el día pensando en ella. Esta rumiación constante cuando uno no quiere rumiar, al final es bastante absurda porque cuanto más intentas evitar rumiar, más rumias. Es aquello de intentar no pensar en un elefante rosa, que es imposible. O sea, cuanto más intentamos no pensar en él, más pensamos en él. Entonces, un ejercicio que suele funcionar es decirle a la persona, no solo se trata de que no pienses en él, todo lo contrario. Es que quiero que pienses en él y que lo odies muchísimo. Pero lo vas a hacer a determinadas horas. En lugar de hacerlo todo el día, yo lo que quiero es que obligatoriamente, esto es importante, obligatoriamente, no puedes saltarte ni un solo día. De las 8 a las 9 de la mañana, durante esa hora entera tienes que odiar, o sea, te vas a un sitio, a una habitación, a donde tú estés sola o solo y puedas odiar a gusto a tu ex. Y entonces tienes que odiar, absolutamente, o sea, imagínate lo peor, que le deseas todo lo malo, que te acuerdes de toda su familia y que además le dices de todo. Te acuerdes de todo lo malo que te ha hecho, lo mal que te ha hecho sentir, lo insultas, pero tienes que hacerlo sí o sí durante una hora cada día durante un mes. Por tanto, lo que le estamos prescribiendo, fijaros, cómo es paradójico. Porque no solo estamos intentando, o sea, no solo no accedemos a su petición de quiero olvidarme, sino que hacemos todo lo contrario. Lo que quiero es que no te olvides para nada. Pero eso sí, a horas fijas. Una vez salgas de esa habitación, a las nueve, ya no, cuando pienses en él, tienes que pensar, bueno, mañana a las ocho volvemos. Ya no le puedes dar más vueltas. Lo dejas para el día siguiente, que vas a tener otra hora para hacerlo. Pero esa hora tiene que ser obligatoria. ¿Qué conseguimos con esta paradoja? Bueno, hay muy poca gente, o sea, cuando decimos que estamos todo el día pensando en algo, primero, seguramente no es cierto que estemos todo el día pensando en algo. Por mucho que nos invada, nos hacemos conscientes de esa invasión en algunos momentos. Pero, bueno, aparte del día también estamos distraídos con otras cosas. Dedicarle una hora entera a focalizar la atención en un solo tema es muy difícil. Por tanto, la persona probablemente, esto no se lo vamos a explicar, las prescripciones paradójicas no hay que dar mucha explicación. En la prescripción paradójica solo hay que dar indicaciones concretas de qué es lo que tienes que hacer sin explicar por qué lo tienes que hacer. Lo que conseguiremos es que la persona vea que no es capaz de estar una hora odiando. Con lo cual tendrá que empezar a cuestionarse si de verdad puede estar todo el día odiando. Si no es capaz de estar una hora odiando, ¿cómo puede estar todo el día? Y además estar en una habitación dedicado a una sola tarea que es odiar a otro es muy aburrido. Y seguramente a los dos o tres días será incapaz de seguir esta tarea por aborrecimiento. La secuencia del procedimiento sería, por supuesto, la evaluación, el análisis funcional y identificar cuál es la lógica que mantiene el problema. Para entender nosotros cuál es la lógica que mantiene el problema. Vamos a redefinir con el paciente la conducta problema para aportar un nuevo significado del síntoma. Indicaremos los cambios paradójicos en función del patrón de la queja del paciente, como os estaba comentando antes. Entonces, conceptualizaremos los cambios. Esta parte es explicativa, pero eso lo vamos a hacer a posteriori. Haremos cuando ya la persona tenga ya avanzado el tratamiento. Tenemos que incluir una programación de recaídas. De forma que, por ejemplo, si hablamos de una adicción. No sé si lo haré con sustancias. No sé si en sustancias está recomendado. Pero imaginaros, no vamos a hablar de adicciones. Un hábito. Por ejemplo, un hábito con la comida. Un mal hábito con la comida. Le vamos a pedir a la persona que programe una recaída. Eso también es paradójico. Es una forma de que una recaída no le pide por sorpresa. Sino que, al programarla, está sintiendo control sobre sus propias recaídas. Y sobre su forma de afrontarlo. Y, bueno, luego finalizaría. Y podríamos ir haciendo un seguimiento. El que conseguimos oportuno. Normalmente tres meses, seis meses. O sea, un mes, tres meses, seis meses. Los cambios que pueden pautarse. Por ejemplo, la prescripción del síntoma. El paciente tiene que provocar el síntoma que evitaba en situaciones y contextos en los que suele aparecer. Esto es adecuado para cambios cognitivos y conductuales que el paciente dice que no es capaz de controlar. Por ejemplo, el insomnio. Para el insomnio va superviven esta técnica. El paciente te dice que no puede dormir. Que es que es incapaz de dormir. Que por mucho que lo intenta, no puede dormirse. Y que lo ha intentado de mil maneras. Que se toma tiras. Que no sé qué. Que hace esto. Que hace lo otro. Que no sé cuántos. Bueno, y que no. Que no tiene ninguna capacidad de control sobre su sueño. Lo que le vamos a prescribir en este caso es que durante tres días consecutivos no duerma. Le vamos a decir, por favor, tienes que hacer todo lo posible por no dormirse. Es muy, muy, muy importante que no duermas para nada. Aquí, este tipo de tratamientos tenemos que ser directivos. Porque requieren que nosotros hablemos con mucha seriedad y que el cliente realmente piense que esta prescripción que le estamos dando va en serio. Nosotros sabemos que cuando le decimos a alguien, trata de no dormirte, la persona va a caer dormida, sí o sí. Porque precisamente es su intento de dormirse lo que hace que se mantenga despierto. Pues ahora vamos a hacer un intento para que no se duerma, que es lo que va a conseguir que se quede dormida. Lo que pasa es que esta explicación no se la podemos dar, pero si se la damos no se lo va a tomar en serio. Y entonces no va a hacer el ejercicio. Te vamos a hacer todo lo posible para no dormir. Intenta leer, intenta... No, no puedes leer, no puedes hacer nada. No puedes hacer ninguna cosa, solo estar en la cama con los ojos abiertos y no puedes cerrar los ojos. Al final la persona se dormirá porque se tiene que dormir. Otro cambio paradójico que se puede pautar es la restricción paradójica y contradicción del cambio. En este caso el terapeuta desaconseja el cambio. O renuncia a él o lo prohíbe directamente. Por ejemplo, un paciente que no está cumpliendo con las tareas, por ejemplo, pasa a hacer los registros, dice que no sigue el tratamiento. Le podemos decir, mira, necesitamos hacer esto todavía mucho más lento. Este tratamiento tendrá que ir paso a paso, paso a paso. O sea, de forma que sea él el que sea impaciente y quiera avanzar. Cuando vea que lo estamos haciendo tan, tan, tan lento que al final él mismo se está impacientando. Y sea él el que nos pida que avancemos en el tratamiento. Sobre todo estas personas que empiezan a remolonear porque están evitando el cambio. Otra posibilidad es el cambio de postura. Que es adoptar la visión catastrofista del paciente exagerándola. Esto es útil en pacientes que buscan aprobación a través de la queja. O pacientes desafiantes que están tratando al terapeuta. Yo esto lo he aconsejado mucho a madres de adolescentes. Cuando me dicen, es que estoy harta de mi hija porque mi hija está todo el día quejándose. Es que todo es negativo, es que dice, parece que es que no le ve nada bueno a la vida. Y hay más que os agobian muchísimo. Digo más porque estoy pensando en alguna mujer concreta con una hija. En femenino. Estoy pensando en alguien, por eso hablo en femenino. Prescripción que le dice a la madre. Exagéralo. O sea, en este caso la madre hacía el terapeuta. Le dice, cuando tu hija te diga, es que esta vida es una mierda, tú le tienes que responder. No, no es que sea la mierda, es que es muchísimo peor que una mierda. Es que es lo peor. Y lo tienes que hacer con mucha seriedad. Nosotros como terapeuta haríamos lo mismo que alguien que esté todo el día quejándose de que subieras un desastre y que es que todo le sale mal. Yo lo hacía, por ejemplo, con una amiga. Yo he utilizado esta estrategia. Cada vez que se ha angustiado mucho porque todo le iba a ir muy mal, yo le decía, sí, sí que es verdad, es que seguro que te va fatal. O me acuerdo, por ejemplo, esta misma persona, como es muy desbordante, muy emocionalmente se desborda muy rápido y entonces cuando te llama para contarte lo mal que está y lo estresada que está y cuanto le angustian las cosas, pues yo normalmente lo que hacía es tratar de mantener la calma para que ella fuera bajando el nivel de agobio y este desbordarme emocional y en algún momento me di cuenta de que realmente estaba tratando de desbordarme a mí emocionalmente. Ella insistía en el desborde emocional para arrancarme a mí el mismo desborde. Y cuando me di cuenta de esto, pues lo hice. Entonces cuando ella me dijo, es que esto, es que fíjate, qué mal, que este mundo está fatal, porque, bueno, sobre el tema que ella me hablaba, y entonces yo le empecé a contestar en un tono todavía mucho más emocional que el suyo. Claro, para esto hay que tener algunas dotes teatrales también, para que no parezca que te estás burlando, porque la idea es ayudar al paciente. Entonces yo me mostré muchísimo más agobiada que ella, muchísimo más angustiada que ella y lo exageré todavía más que ella, que es difícil. Y entonces ella rápidamente bajó el tono y empezó a pedirme disculpas, no te quería agobiar, lo siento, oye, que tampoco es para tanto, no te creas que, yo sé que es duro, pero no. Y entonces empezó ella a hacer lo que hacía yo antes, de tratar de calmarla, de tranquilizarla. Al cambiar el rol y ser tú el que estás desbordado, entonces ella se ve obligada a ser la que te tranquilice a ti. Entonces esto suele ser una buena técnica. Entonces, si tenéis algún adolescente que jica de estos, yo os aconsejo que le deis la razón en sus quejas. Los estudios son una mierda y no te gustan nada y es que hay que ver qué programa que tienen, que hay que ver cómo te están asfixiando a deberes, esto no puede ser, no es justo, tendré que hablar con todos, poner una queja de educación, o sea, si os ponéis así, os aseguro que vuestro adolescente empezará a frenar su queja para no dar espacio a la tuya y para no provocar la tuya. Otra es la programación de recaídas, que ya os comentaba antes, que lo que busca es que la recaída no nos sorprenda, sino que nos da la impresión de que la controlamos porque la hemos calendarizado. El día 3 a 4 de la tarde voy a tener una recaída y voy a hacer esto. Para darnos cuenta que de la misma manera que podemos controlar el no caer en una conducta X, también podemos provocarla, es decir, que tenemos total control y además podemos comprobar con la recaída que las técnicas que tenemos para afrontarla son adecuadas. La otra estrategia es la confusión e interferencia. Esto se puede utilizar cuando el paciente viene con discursos ambivos, lacónicos, que intenta no concretar, te dice estoy mal. No, no, pero es que estoy fatal. ¿Pero qué te pasa exactamente? O dame algún ejemplo de en qué momento te has sentido así o una situación en la que te hayas sentido así. No, en general, pues mi vida. Y hay gente que no la sacas de ahí, de estoy fatal, estoy fatal, estoy fatal, o no puedo con esto, es que la vida me supera, es que los problemas me superan. En este caso, nosotros podemos responder también de la manera, muchas veces, como veis, la idea es modificar el rol. El rol que tiene el paciente lo adoptamos al terapeuta, de forma que el paciente entonces no puede estar en el mismo rol, porque no podemos estar los dos quejantos, o los dos siendo ambiguos. En este caso, pues nosotros también usamos un discurso vago, ambiguo, es verdad, porque la vida puede generar este tipo de fatalidades, ¿no? Y como el paciente no va a entender nada de lo que estamos diciendo, ni para dónde queremos ir, pues será el mismo el que intente que concretemos. Para eso él se lo ha obligado a concretar. La utilización del paciente y anticipación de resultados, es que el terapeuta pide una tarea anticipando resultados mucho peores de lo que esperan que sean. Entonces, le podemos decir al paciente, mira, ahora lo que te voy a pedir es que hables en público durante una videoconferencia, vas a tener que hablar. Dos minutos, verás que te desmayas en el momento de hablar, que probablemente empieces a tener muchos sudores fríos, que te pongas muy pálido, que empieces a marearte, y lo más probable es que acabes desmayándote. Pero yo lo que quiero es que eso ocurra, tiene que ocurrir eso para ver cómo funciona tu pánico escénico, ¿no? Y cuando el paciente lo haga, se da cuenta de que no es capaz, seguramente no le entrarán ni sudores fríos, ni mucho menos se va a marear, ni mucho menos se va a desmayar. Con lo cual empezará a perderle el miedo a la situación, al darse cuenta de que las consecuencias no son tan negativas como esperaba. Es un cambio de expectativas. Vale. ¿Cuándo se aplica y cuándo es eficaz? Pues normalmente se utiliza como herramienta útil dentro de otro tipo de terapias. O sea, podemos utilizarlo como estrategias muy puntuales, como las que yo os digo de esto, una persona que está harta de que su hija se queje, una persona que dice que no puede dormir, y lógicamente ahí intentaremos hábitos del, bueno, eje del sueño, intentaremos otras cosas, pero si vemos que no funciona, esto puede ser una herramienta útil. Para abordar problemas, o sea, varios tipos de problemas como los que hemos ido anticipando. Se ha mostrado probablemente eficaz para el insomnio, predormicar, es decir, la persona que no puede iniciar el sueño, es bastante, se ha demostrado útil. También es una herramienta que tenemos que tener en cuenta que es difícil de usar y requiere habilidades por parte del terapeuta. No solo para saber cuándo es oportuno hacerlo, porque, claro, esta intención paradójica a veces también nos puede saltar en la cara. Por tanto, es muy importante que el terapeuta conozca muy bien las herramientas, sepa cuándo usarlas, pero también que sepa cómo usarlas. Este teatrillo que os digo que hay que hacer, hay que hacerlo con un semplante muy serio, muy convencido. Tenemos que ser directivos, o sea, que si no os veis capaces de ser así, igual no son estrategias que podáis usar. Pero, bueno, son estrategias o son técnicas que se dominan y se aprenden. Si tenéis curiosidad por ver cómo se han aplicado, por ejemplo, en problemas de esquizofrenia, en terapias sistémicas, se utiliza bastante la intención paradójica. El grupo de Giorgio Nardone, por ejemplo, Giorgio Nardone tiene libros, bueno, no es que con los libros vayas a aprender a utilizarla, porque los libros son muy divulgativos, son como para el gran público, pero sí que os podéis hacer una idea mucho más general de cómo se van aplicando las técnicas paradójicas. Lo de Giorgio Nardone se llama terapia breve estratégica, pero está basada en la prescripción paradójica. Luego, hay un grupo en Italia que también estaba con Nardone, pero que luego se extendieron, que es el grupo de Salvini. Salvini tiene un grupo de investigación hace ya muchos años y tienen un libro en el que describe perfectamente, porque tienen el mérito de haber protocolizado muy bien el tratamiento, para tratar con familias de personas con esquizofrenia. Y han tenido resultados muy interesantes. Entonces, sus libros describen perfectamente todo el protocolo y ahí es muy fácil ver cómo, además explica el por qué y explica cómo han llegado a ese protocolo. Es que no me acuerdo ahora del libro, estoy intentando acordarme del libro, familias, no sé qué de familias. Pero bueno, buscar Salvini y familias en el título, que es lo contrario. Por si tenéis curiosidad y queréis saber más de estas técnicas. Entonces, eso requiere mucha experiencia, valorar, saber anticipar resultados. Por ejemplo, imaginaros que a una persona le prescribís una situación que sea realmente difícil y angustiosa. Si pensáis que sí se va a meter en el papel absolutamente, pues podríamos llegar a, o sea, podrían llegar a consecuencias graves. Por lo tanto, con cuidado, yo os he puesto algunos ejemplos que son así, como muy de andar por casa, que podemos utilizar sin mucho riesgo, el del insomnio, el de exagerar, el traumatismo del otro, este tipo de cosas. Pero, ojo, según qué trastornos, por ejemplo, con esquirofrenia, yo no controlo el tema y no se me ocurriría jamás utilizarlo. Vale. Y vamos a ver, por último, las intervenciones para la regulación emocional y tratamientos transdiagnósticos. Claro, el déficit en regulación emocional lo vamos a ver en muchísimos tipos de trastornos y de psicopatologías. Normalmente es muy transversal a casi todos los trastornos. Entonces, en muchas terapias vamos a tener que utilizar técnicas para evitar esta desregulación emocional. Por emoción, pues se entiende, ya lo sabéis todos, las señales o pistas internas que estimulan tendencias de acción dirigidas a establecer, mantener o disolver relaciones con el entorno interno o externo, preparando al individuo para un afrontamiento adaptativo. En principio, las emociones, todas ellas son adaptativas, las que están ahí por algo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces las utilizamos o bien por su frecuencia o bien por su intensidad o bien porque no tienen relación con la situación, pues las usamos mal o fuera de tiempo o de una forma que al final nos perjudica. Entonces, se entiende por regulación emocional la capacidad que todos tenemos para experimentar, influenciar, controlar y expresar emociones de tal forma que dichos estados emocionales no interfieran en nuestra vida o bien que faciliten la conducta dirigida a un objetivo. Que nuestras emociones no nos impidan vivir como queremos vivir. Entonces, un buen sistema de regulación emocional implica, por un lado, saber reconocer la presencia del estado emocional, muchas personas pues tienen poca conciencia de qué emociones están provocándole su conducta, discriminar este estado emocional de otros, aceptar la respuesta emocional, acceder a recursos y estrategias que permitan o reducir o modular la intensidad emocional según las necesidades, poner en marcha conductas dirigidas a objetivos a pesar de la presencia del estado emocional, es decir, el estado emocional como veíamos en las terapias de tercera generación y en mindfulness no puede ser el que mande sobre nuestras conductas. Es verdad que va a influir en cómo nos comportamos pero a veces se puede hacer con la emoción a cuestas. Esto es un aprendizaje. Y también tener un buen sistema de regulación emocional implica inhibir conductas impulsivas. La impulsividad se puede aprender en el nivel. A la hora de abordar el proceso de desregulación emocional podemos utilizar estrategias de aceptación como las que ya hemos visto o impulsivas. La impulsividad se puede aprender en el nivel. A la hora de abordar el proceso de desregulación emocional podemos utilizar estrategias de aceptación como las que ya hemos visto o estrategias de cambio como las que ya hemos visto también durante todo el curso. Por lo tanto, las vamos a repasar ahora, pero las tenéis, tenéis un resumito, en las tablas 4 y 5 de las páginas 646 y 647. Ya las hemos visto, estas técnicas. Y en cuanto a los tratamientos transdiagnósticos, los modelos transdiagnósticos lo que hacen es asumir que distintos trastornos comparten características sustanciales, que merecen de vulnerabilidades. Los tratamientos transdiagnósticos poco a poco están cogiendo fuerza y están sistematizados. No entendamos por transdiagnóstico la mezcla de técnicas, porque no se trata de esto. Los tratamientos transdiagnósticos son aquellos que van al núcleo de aquellas cosas que son transversales a todos los trastornos. Por ejemplo, la vulnerabilidad biológica, por ejemplo, la personalidad. Hay gente que es más neurótica, hay gente que es más extraditiva, más introvertida, que tiene más afecto positivo, más negativo. También sabemos que las experiencias tempranas adversas pueden generar cambios en los sistemas nerviosos centrales y autónomos, aunque no sean traumáticas ni perjudiciales. Pero sabemos que cuando una persona ha tenido problemas emocionales en la infancia, luego es como más sensible a que se exacerben esas emociones y a que se disparen en determinadas circunstancias de interacción con el entorno. Luego también sabemos que hay temas referidos a la historia de aprendizaje que darían cuenta de por qué aparece un trastorno y no aparece otro. En fin, que hay toda una serie de factores comunes a distintos trastornos. Entonces, lo que los tratamientos transdiagnósticos intentan es abordar esas cosas que son comunes desde la terapia. Desde una terapia que también abordará justamente esos puntos frecuentes comunes a todos los trastornos. Lo que es común a todos los trastornos tendría que ver, sobre todo, con el déficit de habilidades para gestionar los estados emocionales. Esto es lo que en todos los trastornos tenemos, tanto en un trastorno de ansiedad como en una depresión, como en una adicción, como en un trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que tienen todos en común, que no podemos controlar lo que sentimos. O nuestras emociones, que son las emociones las que nos guían el comportamiento. Entonces, las estrategias de regulación emocional que pueden usarse en los abordajes transdiagnósticos, lo que utilizan son las metodologías cognitivo-conductuales que ya conocemos y dan lugar a protocolos de tratamientos unificados. Lo que están buscando estos tratamientos transdiagnósticos es tener un protocolo que podamos utilizar de forma común a todos los pacientes que tengan determinados síntomas. Entonces, los elementos que vamos a encontrar en estos protocolos van a incluir psicoeducación dirigida al conocimiento y comprensión de las emociones, entrenamiento en detección y discriminación emocional, expresión ajustada de los estados emocionales, cómo puedo explicar mi estado emocional sin necesidad de pegarle puñetazos a la pared o de tener una rabieta, puedo decir estoy ofuscado, estoy triste, aprender a traducir las emociones para transmitirlas a otros, reatribución de sensaciones físicas, aprender qué sensaciones físicas son las antecedentes a la emoción, porque primero las vamos a notar en el cuerpo y darnos cuenta de que esta sensación física no tiene por qué traducirse en una conducta necesariamente. Atenuación emocional y evitar las conductas de evitación, o sea, no hacer conductas de evitación, tolerar y aceptar las sensaciones físicas y los estados emocionales y la exposición interoceptiva, es decir, hacer, ya conocéis los tratamientos de exposición, pero en este caso sería una exposición a las propias sensaciones. Aprender a estar con el corazón que me palpita, con la sensación de no tengo aire, con la sensación de tener la mandíbula tensa, con todas aquellas sensaciones que son previas a un ataque de ira, por ejemplo. Entonces aprender que puedo estar con esas sensaciones, respirar, mirarlas, de fusionarme de ellas, observarlas y no dejarme llevar. Sería lo que en terapia de aceptación y compromiso dicen que es ver a la persona como contexto y a la emoción como el contenido, aquello que nos visita, pero que no es yo, yo es el contexto. En cuanto a la aplicabilidad y los datos de eficacia de la regulación emocional, sabemos que son efectivas las estrategias en problemas de adicciones, en depresión, en ansiedad, en trastornos de alimentación, obesidad, pero que no hay datos que nos muestren la eficacia que le podemos atribuir a cada uno de los componentes por separado. Como normalmente esto es un pack en el que están todos estos elementos que hemos visto anteriormente, no sabemos muy bien si hay un elemento que es uno o dos o tres que sean realmente efectivos, mientras que los otros igual quizás son prescindibles. Para esto hace falta todavía más investigación. Sabemos que los tratamientos tan diagnósticos son igual de efectivos que los específicos en trastornos de ansiedad y son más efectivos que los trastornos por depresión. La perspectiva transdiagnóstica, por otro lado, permite un abordaje terapéutico sin una discriminación diagnóstica excesiva y esto lo hace más eficiente. No hace falta irnos a una evaluación en que podamos tirar de DSM para hacer un diagnóstico, sino que cuando hay gente que no está cumpliendo los criterios para un diagnóstico concreto, como una depresión, un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces podríamos aplicar este tipo de tratamiento. Y dado que el contexto es fundamental en la creación y mantenimiento de la desregulación emocional, pues es interesante implicar a toda la familia en la intervención para que valide y para que comprenda también las emociones de la persona que las está sufriendo. Por tanto, sería adecuado algún tipo de terapia más sistémica. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, último tema. Solo me queda desearos que tengáis mucho éxito en vuestros exámenes, que seguro que será así y nada, y adelante, que ya queda poco para graduarse.